Man, ya me iba a salir Aquí está, eh Aquí está, ¿verdad? ¡Ay, se fue! No, no, toque Yo lo tengo hecho Yo lo tengo el otro Y este compa está muerto Podemos salirnos y dejarme chabacanear para poder jugar Ok, vamos, vamos, vamos Ey, la niña de las flores vuela Nota Risa Nooooo Man, siento que Toru nos va a dejar fuera, man Es que es culpa de Toru Es que sí, es cierto Todavía se puede, todavía se puede, todavía se puede ¡Cuál partido, loco! Man, man Anda bien acelerado Pero... Anda bien acelerado Pero nos va a dejar fuera, loco ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a dar el pollo, el pollo! ¡Man! ¡Ey, yo que chame! ¡Man! ¡Ja, ja, ja, ja! Man, hice mis movimientos zen ahí, loco Esto no me ha hecho de fallar, perro ¡Ja, ja, ja! ¡Man, qué peligroso! ¡Uy! ¡Uy! Man, no me caí, man ¡Ja, ja, ja! Ey, es un drago Un cucodrilo, eh Cuidado, es más peligroso, es agresivo Me da miedo a Lissip Man, se me olvidó de grabarlo Ver como Eli, miraba la bolsita de sangre y me volteaba a ver Miraba la bolsita de sangre y me volteaba a ver Y según ella, yo era un simple mortal, pero... ¡Ja, ja, ja! Yo sabía que era terror ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, man! ¡Ja, ja, ja! No superó eso todavía Sí, Dios, no lo grabé Y diciéndote, sí, 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 agárrala, agárrala, te decía ¡Gárrala, sí! Y no me hacía caso Man, estamos en fall by... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Concentrense! ¡Ay, no! ¡Qué risa! La chavacanada siempre, wow No perdemos, no siempre quedamos fuera por ese tipo de cosas Uy, vos Hay un carbón aquí, ¿no? Uy, ¿y esto? Ah, ¿por qué me decías así, vos? ¡Ese es Brian! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mal me mandó a volar esa onda! Y voló ¡Suelta! ¡Ugh! ¡Mancaneando ese, vos! ¡Ugh! ¡Carajo! Pensé que ya estaba fuera de su rango, vos ¡El yoke eso! ¡Tarde! ¡Ugh! ¡Qué basura! ¡Sigan hablando de Dezit! ¡Sí, man! ¡Esto topo! ¡Me desconcentran, man! ¡Yo no sé por qué ponerme... ¡Ay! ¡Qué risa, vos! ¡Sigan hablando de Dezit! La L... Unos movimientos de pánico ¡Ugh! ¡Sigan hablando de Dezit! ¡No ve, no ve! ¡Toro! ¡Toro! ¡Sigan hablando de Dezit! ¡Y a mi! ¡Ugh! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido Dezit! estoy comiendo a ustedes yo creo en el toro oh no, 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 no creo en los dragones, creo yo no creo en el toro bueno, ya no pasé por culpa de él él, ¿por qué le decís así? porque tiene que ser fuerte cuidado, cuidado que tiro, tío, que negro se tenía que esperar, amigo ahora oraios, oraios ven parate ahí uff que él no, no, no no no, no por qué me vine para atrás ocupamos que pase alguien vamos, vamos, vamos ven al borde de tu gran crono gracias a los dioses de foggais me mandaron puras rampitas loco eso sí la puedo pasar lleva toro que ese man te va a jalar loco le ubico en esa intención ese set, ah no, si es toro va me mande donita toro es Jackie Chan sí, pero él no le dice nada es el mambo 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 perdimos dos puntos por esa chabacanada quedamos siempre de primero que chabacanada que chabacanada que chabacanada esa elia como revolviste aquí como revolviste aquí si hombre delicado este compa jiji tenemos que ganar esta ahí vamos a ganar esta si no ganamos si no ganamos me voy a ganar si hay concentración es posible que ganemos ah, pero de que sirve eso vos y yo estamos concentrados por favor eh, dos blanquitos dos Michael Jacksons loco de feo diablo si man si vamos a mandar atrás nos mandaron atrás hay un Donald Trump dos Donald Trump es cierto el dragón voló majestuosamente le murió uno uy, las canelas que agresivo la hago, la hago, la hago si la hago, no la hago chica madre por no ser paciente vamos, vayte primero man pasa man, pasa nooo yo voy ganando los Amon Os quedo con la canela la hago mira ah man ya la mano van abo la hay alcanza deli hola deli hola se me zafó una chancleta jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que es que eso? man pude llegar de primero agarrá nunca accumulation man gare con los deditos ¡Soy una prima! ¡Tenso el apoyo! ¡Tenso el apoyo! ¡Tenso el apoyo! ¡Yo siempre creí en el! ¡Fue el único! ¡Más tiempo! ¿Por dónde? ¿Nos se tire por esa orilla? ¿Por qué orilla? ¡La que iba! ¡No, no, no! ¡No sé por dónde irme! ¡No! ¡Calcule! A ver, cruza como puedas, pero es que nosotros el truco... Yo lo vi morir ¡Cuidado, Eli! El chiste es que nos vamos por lo azul Eso, pero con cuidado ¡Ey! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Uy, sí, pues! ¡Primera vez que lo pasó! Ya ven, yo les dije, esta vez vamos a ganar ¡Vamos, dura! ¡Vamos! ¡Equipo, equipo, equipo! ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! ¡No digas eso! ¡No! ¡Oh, yeah! ¡Fero! ¡Se viene el chiquiti atrás! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! 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 ¡No falta uno! ¡Tenés espacio, man! ¡Andate relax! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ganamos! y esto me a mí me salió que yo salí de ahí que bien